Si bien lo viste el año pasado, si estuviste acá más de un año, ¿sabes que el 30 de diciembre te recomendé 7 animes que descubrí ese año? Este año no va a ser así, solamente van a ser 5, porque no me vi tantos. Los que me vi fueron los de este año, los de antes no tanto, me los vi directamente. Si bien vi varios, creo que fueron como 7 de otro año. Bueno, 7 no, 8 más o menos, de años anteriores. Y todo el resto fueron de este año, así que elegí 5. Iba a elegir 7, pero no sé, no te iba a recomendar Evangelion. Todavía tengo pesadillas, pero hay algo similar. Así que veamos esos 5 animes que descubrí este año, y quiero recomendarte. La Academia Tenogofune es una escuela de élite donde los estudiantes entrenan en varias asignaturas, tales como artes o deportes. Es eso, excepto por los estudiantes de la clase 1-7, también conocidos como la clase de la felicidad, quienes han sido considerados desafortunados y deben intentar superar su propia mala suerte y obtener la felicidad. La serie sigue a Ane, Hanaoko y Sumi, quien tiene una terrible suerte, y a sus compañeras de clase, Duri, Botan, Hibiki y Ren, quienes también tienen su propia mala suerte, y como ellas tratan de conseguir su propia felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kanoyo y su gato Daru son inseparables, habiendo crecido juntos. Ahora una estudiante de tercer año en la universidad, Tomoka, su compañera de cuarto de un año y medio, se muda de su departamento compartido, y para mantener su espacio vital, Kanoyo debe encontrar un trabajo. Día a día, Daru observa sus continuos esfuerzos desde la perspectiva de un gato, esperando ansiosamente el regreso de su dueña. Cuando regresa, una vez más, solo son ella y su gato. Kanoyo to Kanoyo no Neko, Everything Flows, es una encantadora serie corta sobre el vínculo entre una mascota y su dueño. Kanoyo to Kanoyo no Neko, Everything Flows. Los dormitorios Sakura, o más conocidos como Sakura Show, de la preparatoria Soimei para las Artes, tienen fama de reunir a los estudiantes más especiales de todo el instituto. Esto es algo que Sorata Kanda sabe muy bien después de haberse visto obligado a trasladarse allí, pues es el único dormitorio del instituto donde se aceptan animales. Los residentes de Sakura Show están compuestos por Misaki Kamiigusa, una imperactiva dibujante de anime, Chihiro Sengoku, la encargada de la residencia con un carácter un tanto insoportable, Jin Mitaka, un guionista y dramaturgo, Yonsuke Akasaka, un exitoso programador antisocial que casi nunca sale de su habitación, y que se comunica con el resto de los habitantes por su programa llamado Mail, que lo inventó él mismo y responde instantáneamente por chat, dependiendo de lo que quiera decir. Sorata, desesperado, quiere escapar de Sakura Show, según él, un lugar de extravagancias, pero Chihiro le pide que vaya a buscar a un nuevo integrante a una estación de metro, con tan solo una foto para poder reconocerla, aunque esta foto se muestra como era de niña. Sorata, preocupado, se encamina hacia allí, y se da cuenta de que ella tiene su misma edad. Finalmente se traslada al dormitorio Mashiro Shina, una atractiva joven reconocida mundialmente por sus pinturas, pero no tiene ni la menor idea de cómo cuidar de sí misma. Arrastrado en la tediosa misión de cuidar constantemente a Mashiro, Sorata verá cómo su vida empieza a cambiar, inesperadamente. La serie sigue a Akishina, un chico tímido cuya apariencia femenina a menudo hace que se le confunda con una niña. Cuando está a punto de inscribirse en la escuela de Tamanachi, se muda al dormitorio Tsunahara Sou, en Tokio, dirigida por la maternal cuidadora Ayaka Tsunohara, de quien se enamora. Las chicas residentes Tsunohara Sou son tres chicas del consejo estudiantil del colegio, Yusuyu Kimoto, Sumire Yamanashi y Yuri Kasami. Aunque se mudó a Tokio porque lo molestaban por su apariencia femenina y quería reafirmar su identidad como hombre, sigue siendo confundido como una niña, y Ayaka y las chicas lo molestan con frecuencia y le hacen usar ropa de mujer. Hanabi Yusuraoka es un estudiante de secundaria que ha estado enamorada por mucho tiempo de su amigo de la infancia, Narumi Kanai, quien ahora resulta ser su profesor de instituto. Sin embargo, al ver la mirada en los ojos de Narumi cuando este ve a la nueva profesora de música, Akane Minagawa, Hanabi se da cuenta de que está enamorado de Akane y no de ella. Hanabi posteriormente conoce a Mugi Agaya, otro estudiante también enamorado de Akane, quien solía ser su tutora cuando asistía a la preparatoria. Hanabi y Mugi hacen un pacto y comienzan una relación falsa para satisfacer la soledad provocada por sus respectivos amores no correspondidos. Ambos se acuerdan no enamorarse uno del otro y poner fin a la relación si su amor es devuelto por la gente de la que están enamorados. ¿Eso es una cosa hermosa? No me parece así. Estamos en contacto con nosotros. Pero... Imaginate, por falta de tiempo te iba a recomendar una película, pero no. Tenemos dos animes purificadores, un anime que sería como el reemplazo de... ¿Cómo se llama esta serie? Bueno, lo dejé ahí, pero ahora no me acuerdo porque... No me acuerdo, no, no, directamente no me acuerdo. ¿Sería el reemplazo? No, sería como... Si te gustó este, mírate. Lo mismo, un anime corto, un anime bastante corto que son de 7 minutos, incluso son 4 capítulos, nada más. Un poquito más purificador sería en todo caso. Y también uno que es bueno, que es el último, o sea, la última serie que me vi en este año que sería... Kusuno Honkai. Así que nada más. Ayer tuvimos un video bastante especial para mí porque es el recuperatorio de todos los animes. Y mañana tenemos el galardón waifu del año. Esperalo. 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 Esperalo.